No, 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 no te preocupes, tranquilo. Enseñame a alguien que ya está. La misma escena que veo aquí, la hoja de gas hacia arriba, la zona donde se llevó los muchachitos de la iglesia. Fue mi muchacho, tú, desde que me he visto en casa. Llovió desde como de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Llovió. Y por allá arriba, bueno, todo allá arriba, todas esas casas que están por allá, bueno, no hay casa. Se llevó unos pastores, la esposa, se llevó poca familia. Llevaron varias familias por allá arriba. Mucha gente desaparecida. Mira, tantas familias que perdieron sus casas. Yo como comerciante, perdí mi pizzería. Tengo apenas dos años, soy emprendedor, nuevo emprendedor, ahora mira, no tengo nada. Tengo un poco de agua. Gracias.